Hemos celebrado la Santa Eucaristía. Hemos compartido el cuerpo de Cristo para ser nosotros también Cristo partido. Lo hemos hecho con todos y para todos. Sin embargo, el alma tiene preferencias. Lo hemos hecho especialmente con los jóvenes. De ustedes jóvenes se dice muchas veces que son un problema en la sociedad. Yo no lo creo así. Ustedes son esperanza y desafío de un pueblo. Por eso a ustedes dedicamos estos cantos, estas oraciones, estos silencios. Y quisiéramos que el fruto de este esfuerzo alcance especialmente a los jóvenes que más sufren. A los que creen que para ellos no hay lugar. A mi hermano y a mi hermana que espera oportunidades. Para nosotros, desde Cristo, la oportunidad de amar. Hemos cantado la acción de gracias. Hemos rezado nuestros dolores. Nos hemos sentado a la mesa del Señor. ¿Qué más podríamos pedir? Vamos en la paz del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!